hola jóvenes y jugonas y bienvenidos de un día más a mi canal dar chica en ocho ya este capítulo 29 de monster super lee sitios y monster super lee bien bueno ya que se va tío me entrando la madre caña bien vamos a ver qué podemos hacer anoche lo único que hice fue hacer las diarias y esperar el tiempo de lo del bingo vale no dicen nada más porque no no tenía tiempo básicamente aparte tampoco podía gastar las cosillas que tenía el dinero y eso sabéis cómo podemos correr hasta mañana hoy estamos a 14 mañana día 15 es cuando es el festival en teoría y es cuando se lía parda porque vamos a gastar pues un montón de diamantes en tiradas vamos a recoger todo esto a ver cuánta mierda me dan bueno 104 mil pedas no está mal 5 de estas vienen bien medias genial también a todos mí a todos mí a todos 12 horas le queda esto podría reclamar ya por si sale algo por aquí ya está vamos a reclamar esto vamos a ver esto para reclamar lo que si no luego nunca me acuerdo como no entro aquí nunca una vez que cierre aquí ya no vuelvo sabes entonces nunca me acuerdo de cogerlo así que prefiero cogerlo ahora en un momento que luego que tenemos a esto aquí fuera venga 20 segundos de anuncios madre mía cómo se pasa con los anuncios tío ayer eran anuncios de 5 o 6 segundos hoy de 20 y tantos tío en debas madre mía cómo se pasan ah guau madre mía qué juegazo a lo mismo está bien que no sé esperamos que me ahora mismo me da bastante igual gracias ahora esto estaría ya no voy a ir más que si el festival es mañana que ya lo sabemos esto es mío esto es mío y esto es este quién mío fuera aquí vamos a ver qué tenemos aquí en la tienda a comprar esto por comprar el huevo también y ya está vale vamos a recoger el bingo que hoy me dan 200.000 pelas y un bingo que me ha tocado 10 de energía vale fantástico vamos a reclamarlo y toma ya ahora tengo un millón y medio ahí fantástico si no pierdo comprando cosas ni nada haciendo nada más debería de tener ese millón y medio mínimo por mañana más lo que gane ahora con lo del dinero con el vídeo este del anuncio a ver si nos toca 300.000 y así llego casi a los 2 millones lo cual vendría muy bien vamos a probar venga a ver a ver qué sale chicos espero que nos toque 300.000 me vendría muy 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 bien bueno este son 10 segundos no es mucho por suerte venga oh wow 5,4,3,2,1 y yo ya venga corre dale vale hasta luego venga dame 300 porfa porfa va 50.000 vete a la mierda de todo lo que podía darme hoy me da lo más malo de todo tío vamos a coger las diarias se pueden coger si todas vale ya he repartido energía no vale pues nada ahí cogemos 30.000 pelillas y poco más diría yo no esto estaría todo vamos a las tiradas de aquí a ver qué nos sale en esta última tirada de hoy de astromones calla se acabó a ver qué sale ah dios mío que saldrá un astromón de 3 estrellas esa que sí era obvio oh un ramu ya lo tenemos eh pero tengo unos cuantos de este ya mala y baratijas tengo una de estas y la del anuncio vamos a dar anuncio primero seguramente se habrá otra vez el mismo anuncio ¿verdad? ya estoy preparado para silenciarlo aquí abajo ah pues no mira sale uno distinto pero es cortito oh este juego se parece al diablo bueno podemos probarlo pues interesante en mortal blade interesante a ver tres estrellas vale y este tres estrellas también ¿no? obviamente se voy a venir vale así que sí he acabado de reclamar todas las cosas que se tienen que reclamar vale vamos a ir un momento aquí a los astromones es porque tengo unos cuantos astromones que me han dado repes creo para juntarlos tengo que ir mirando así poco a poco el ramo era uno de ellos eso está claro el otro había otro creo que es este puede ser veis que tengo otro aquí este no pero esta versión tiene las tres piedras no y el que me ha tocado tiene las tres piedras por separado aquí está este tampoco vale el ramo ahora lo voy mostrando un segundo que voy a fusionar a este con este así ganamos un hueco para mañana vale y ahora vamos a ver el ramo de fuego solo tengo este no puede ser ah porque lo habré evolucionado al otro o solo tengo a este ahora estoy en duda no porque si no me hubiera salido arriba a astromos nuevo ah que está evolucionado veis se vea yo vale pues ya está pues entonces nada pensaba que tenía ese repetido pero no y no sé si tengo alguno más repetido creo que no no me suena me miraré por si acaso así rápidamente así por encima este está repe ¿no? sí pero este es porque tiene los tres tipos de piedra no sé y el otro no vale nada un segundito chicos que miro esto así rápidamente que hay me tocó uno de estos uno de estos de ayer es que sabía digo tengo uno repetido no sabía cuál era pues ahí está tengo dos para juntar este tiene vale dónde están las dos versiones normales aquí mira este tiene los tres tipos de piedra y esta también vale vale pues vamos a vamos a juntarla esta a este para saber ahí está perfecto y ganar un hueco y a este le pasa igual ¿no? está este pero creo que ese por separado también tiene los tipos de piedra ¿verdad? porque esta versión tiene tres triángulos y este tiene ah pues no pues entonces va a fusionárselo vale otro hueco más para mañana estoy haciendo hueco para mañana básicamente ¿eh? por eso estoy aquí haciendo ¿esto por qué tengo dos? porque hay uno que tiene los tres tipos de piedra ¿no? y este no correcto vale ya casi llega al final ¿eh? dame un segundillo mmm creo que ya no hay más repetidos lo que tengo que liberar es a las bolitas estas ¿no? si aquí están taller liberemos ok y liberemos y ya está vale y tengo para mañana pues un montón de hueco ¿no? tengo cincuenta eh setenta y... no sesenta y cinco huecos sesenta y cinco huecos yo creo que tengo bastante y algo único que faltaría sería dinero para el tema de las fusiones y todo ese rollo pero bueno vale dicho esto vamos a darle fruta a ver si podemos subir hasta el nivel cincuenta ya que no lo sé que le queda muy poco tío mmm con estas diecisiete frutas no llega ni de coña ¿verdad? obviamente si te doy una de estas es que como tengo ya mío está al máximo ¿veis? de nivel hasta que no ascienda que no sé si puedo ascenderla le faltan quince piedras de estas rojas tío y podría ascenderla ¿eh? a seis estrellas en cuanto a este personaje le faltan diez y ocho fíjate también podría hacer de las seis estrellas y a esta mujer le quedan las piedras medianas anda pero si tengo... oh pues esta la vamos a ascender en cuanto podamos porque las piedras medianas no son tan complicadas de conseguir a esta le queda bastante más todavía pero esta sí el problema es el dinero que pide un millón tío el problema es el dinero pues me voy a guardar las frutas para cuando mío las ascendamos porque es que si no las que si puedo usar son las verdes porque no hay ningún personaje que esté usando ahora verde si te doy las dos subes al máximo nivel no por poco pues voy a darle las verdes chicos voy a subirla al máximo nivel ya sí porque quiero quitarme ya esta mierda venga de una a una no llega ¿no? dos tres cuatro cinco y seis seis de las diez máximo nivel victoria chicos victoria ya está ahora me tienen que dar la victoria tipo leñoso que me habéis dicho usa las tres tipos de victoria para se enlevear a esta pero no ya sabéis por qué porque quiero tenerlas todas entonces yo tendría la de fuego la de agua la de leñoso que me va a dar ahora y la de luz solo me faltaría la de oscuridad ¿vale? y como mañana es el festival a lo mejor nos toca alguna victoria y podemos fusionarla así que no os preocupéis ¿esto qué? ya lo he hecho ¿qué te pasa? obtener recompensa aquí está aquí está nuestra victoria leñosa ahora ¿no? ahí está victoria leñosa bien toma ya fantástico joder ala completó mi promesa era que me dais algo más así que no se te dice gracias por mantener tu promesa haré lo posible para devolverte la favor sigamos creciendo juntos y ya no está el cartelito dando por culo si está aquí y por qué no se quita este cartel ahora ¡fuera! ya lo he cumplido quita ese cartel si estaba deseando hacerlo para quitar el cartel y no se quita ¿por qué no se quita? vale veis ahora tengo pues como decía los tres tipos y con este cuatro me faltaría el oscuro y tendría los cinco ya sería el primer astromón que tendríamos todos los tipos lo cual mola y aquí tengo pues las astrogemas por haberme conseguido a la tía esta leñosa ¿no? fantástico veinte astrogemas para mañana para comprar y creo que ya está todo ¿no? bien vale 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 no hay nada más esto ya está hecho ¿no? si hasta el lunes no empieza así que aquí no puedo que me intente hacer algo y no puedo hacer nada vamos a jugar sigamos la historia pues chicos ah vamos a reclamar esto por cierto a ver que nos toca vale estos son medias o pequeñas? medias vale eso siempre es bueno a la currar y esta para mí las Mio cuando nos vayamos cuando los debemos a Mio tengo un montón de frutas de estas grandes ¿eh? lo cual mola bastante bastante pero bastante bastante diga de capturas eh en que mundo nos quedamos en el tercero? tenemos que empezar el tercero ¿no? y ahora acabamos el segundo ¿verdad? sí pues empezamos el tercer mundo en difícil el lago Aria ¿cuántas eran estas? son 10 ¿vale? o sea que hasta la fase 5 no hay boss ¿no? vale pues vamos hasta hacer la 5 primera fase hoy chicos vamos a Leo vamos a boss por el capítulo ¿eh? ya sabéis mmm mmm jaja a ver si suerte mañana el festival ¿eh? mañana será un capítulo seguramente bastante largo por lo menos una hora seguramente será el capítulo ¿eh? os voy avisando porque mientras que hacemos las tiradas fusionamos etcétera etcétera todo el tiempo de capítulo se va a comer en eso en el festival ¿eh? para que lo sepáis vamos ¿sabéis qué es la puta de ahora? que no tengo ningún personaje tipo hoja que es la que el que revienta a este a tope pero bueno a ver tú matarás a este porque es tu tipo también perfecto me imagino que tú ahora se sumaste lo mismo ¿no? ah pues no lo has dejado vivo ¿se matarás tú mío? vale mío remato no hay problema ¿y tú cuánto haces? vale no me has quitado más de la mitad está bien vale vamos a este mundo lo vamos a pasar un poquito regular ¿eh? un poquito porque ya digo no tengo ningún tipo hoja todos son no tengo ninguno que le haga mucho daño a esta gente por decirlo de alguna manera bueno aquí mío triunfa es mío es ran ya lo sé pero siempre digo mío porque le tengo cariño venga a por el pececito remátalo y tómate una seta de estas vale ay 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 aquí la que va a sufrir más también va a ser ran un montón porque todos los tipos de agua van a ir a por ella obviamente así que no tenemos ninguna ventaja pero sí tenemos una desventaja y es que todos van a ir a por un ran pero ventaja cero bueno bueno cuando salió ante el tipo hoja que sí que mío triunfa va ahí bueno ran perdón mmm vale tú remata al pez y tú dale a la seta como puedas uuuh que bien que bien la ha hecho y victoria me cago la leche que buenos críticos hay sí señor venga murió aunque es la segunda vez que venimos este lago sigue pareciendo muy grande es la ensenada más larga en toda la tierra es razón por la que la ciudad de bisten fue fundada cerca tiene sentido como son las ciudades de aquí son extremadamente pobladas la gente está en todos lados y las áreas residenciales están llenas me gustaría visitar algún visitar algún día apuesto a que hay mucha gente interesante ahora que lo pienso hay un magnífico confitero en bisten famoso por sus tartas de astromales deberíamos ir alguna vez siempre te emocionas cuando hablan de comida jajaja es una tragona venga fantástico ala recompensas eh recompensas gracias ahora hay que gastar ese ocho de energía muy bien siguiente nivel hay una cosa espérate que estoy pensando que me acaba de venir la inspiración porque no lo he probado lo vamos a probar quiero mirar las opciones del juego configuración dadme un segundo vamos a bajar un poco la música y un poco así a ver si así no falla tanto el micro no lo sé es por probar descargar 20 megas de recursos adicionales ajá bueno luego lo pongo que le bajo un poquito porque digo a ver si así se arregla el tema del micro porque es cosa del sonido del juego no es cosa del micro eh el sonido del juego no sé qué pasa que de vez en cuando hace que el micro vaya mal pero solo pasa aquí con este juego con esta serie no pasa con nada más entonces digo voy a bajarlo un poquitín a ver si es por eso porque da como picos largos y por eso se jode el micro a ver si así lo arreglamos si no pues nada que la vamos a hacer siguiente batalla esta es la segunda de 5 verdad anda mira una sirena a ver si podemos cogerla qué tiempo no me salía bueno tenemos lo de la hora de que salgan astromones no? más fácilmente te decía yo que salía muy fácilmente esta a cogerla maldita sea a la primera wow pues ya tenemos creo que con esa tenemos a la sirena evolucionada puede ser o no no creo que si no me suena bastante pues es un triunfazo mira que mi historia haciendo críticos cuando no tiene que hacerlos como siempre venga anda mátalo mata al pez este tú venga y usted es matada este mejor perfecto si porque aquí este tiene desventaja completamente no? bueno no mentira este con los tipo hago lo revienta he devuelto el golpe jajaja venga vamos por esa tercera oleada y última de esta fase bien esto está lo vivo mátalo si dejamos al pez vivo va a ir por run si o si vamos a matar a este enojado vale hay que malote mira te voy a hacer especial por verlo ala que bien chicos que bien siguiente misión por favor de tres estrellas wow vamos por la misión tres ya no? mando a este ahora miramos cuando acabemos las misiones que nos faltan miraremos esto de la sirena misión tres venga de cinco eh os recuerdo que la última es la cinco que es la que tiene el boss vamos vamos allá quedan 30 segundos de capítulo para suena el arma vamos seamos bien de tiempo hoy vamos bien de tiempo no nos vamos a pasar mucho hoy por increíble que parezca no nos vamos a pasar de tiempo wow en demasía normalmente se me da el capitulo a lo mejor a una hora o por ahí pero hoy no mira hoy se me va a quedar en media hora o así me pongo mucho menos mal veis? yo me he abandonado me he llevado veinte minutos clavado ahora mismo y ya lo que tarden en hacer las dos fases que quedan vamos mata a este quito estaló y por eso las dos matad a la tipo perfecto si porque este va a estar solo a esta tengo un especial para la siguiente oleada fantástico con un poquito de suerte la matamos ahora con el especial y no tenemos que hacer más así rápido venga dale ok y ya dejó vivo dos me cago pues sabes que tú remata este y tú remata el otro con tres críticos por si acaso fantástico muy bien vale pues misión tres acabada vamos por la 4 de 5 venga rápido robos y veloces como volviendo que sí que me vas a dar esto muchas gracias intenta atrapar a un mastramón tres veces vale no hay que hacer eso ahora próximo nivel vamos a intentar al rapaz a cual la seta azul no la tenemos tenemos la seta verde al máximo la seta azul no vamos a coger la seta azul corrijo vamos a coger el legendario no otra cosa es que se venga pero hay un legendario y azul que no tenemos madre mía un legendario tío hace tiempo no me sale ninguno vamos a ver si suerte tengo tres intentos no sé cuánto tengo no tengo subido esto vamos a subir esto normalmente lo subo aquí hasta los ochenta porque ya ochenta mil pelas es mucho y no quiero gastar más pasta para mañana veintiséis por ciento de probabilidad de que se venga chicos vamos a probar se venga o no pues ya está primer intento a ver si suerte toma ya la primera colega que suerte tío joder legendario ya tengo el segundo de los pájaros legendarios hemos cogido cogimos al tipo hoja no que es el que dieron en el que salió la tía cuando lo explicó que dijo un legendario no sé qué y lo cogimos porque no lo tienen que dar por fuerza hemos cogido el tipo agua nos falta el pájaro de tipo fuego legendario bueno y luego el tipo si está que no lo sé pero me imagino que sí el tipo luminoso y el tipo oscuridad digamos o el tenebroso como queráis decirle vale hemos dicho que vamos a coger la seta bueno a ver si se viene no se viene fantástico me parece bien pues es que me va a coger un hueco no quiero coger no que haya un hueco más pillado voy a intentar coger al pez el pez no lo tenemos contaría con nuestro nuevo igual que el que la seta pero si fallamos ojalá que no se venga tío que no se ha venido mierda ya me ha cogido un hueco tío no quería que se viniera la verdad pero bueno es lo que hay había que cumplir la misión de intentar atrapas a un astromón tres veces el lado positivo es que hemos conseguido un legendario tío que bien colega estoy contento eh ha sido un buen capítulo hemos conseguido uno de los legendarios si es un astromón que seguramente no creo que lo use pero es un legendario hay que tenerlo ¿no? supuestamente es de los que es difícil de conseguir pues eso pues ya lo tenemos uno menos ay 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 venga ataca ahí muere última oleada y ya a la última misión chicos donde está el boss venga mata a ese por ejemplo tu si tu este si vosotros dos matad a este perfecto venga quedas tu setita azul y murió ala muy bien que guay tío un legendario no me lo esperaba eh muy bien vamos a la siguiente misión y última de hoy donde está el boss míralo torchil azul toma ya y el pez este que no lo teníamos este es otro astromón nuevo ¿no? voy a llevar unas cuantas astrogemas aunque he perdido dos huecos que me ha dado falta para mañana pero bueno lo que sí ganó 50.000 pelas no está mal que es lo que he gastado básicamente subiendo la fase también he recuperado bien completa el piso 4 del calabozo de la piedra estelar bueno eso lo hago yo fuera de cámara el calabozo de la piedra estelar esto también lo haré fuera de cámara ¿vale? mejor esto también lo haré fuera de cámara y esto me imagino que también así que mañana seguramente solo faltaría esto por hacer pero de todas formas mañana no vamos a jugar la fase mañana va a ser el festival así que lo que haremos ya digo es atrapar a esto voy a atrapar invocar astromones y a ver que nos sale todo lo que podamos voy a gastar todas las gemas que pueda haremos un montón de tiradas y tengo 5.500 así que imaginaos a 600 gemas cada 10 astromones ¿no? pues eso vamos a conseguir un huevo ¿eh? son 50 tiradas son... 5.000 ¿no? dice están aquí y sabía que olía el hedor de la hipocresía en el aire tú qué despreciables actos tramas ahora si fuera por mí los destruiría donde están pero mi maestro ha tomado interés en ustedes vivirán por ahora maestro así que alguien más está a cargo sin duda que esta chica sea la suficientemente inteligente como para idear un plan por sí misma sí dudo no sin duda sí dudo dudo que esta tía tenga cerebro básicamente lo que ha dicho no nos sorprende que haya alguien más jadeando jalando de las cuerdas bromeo mientras pueda pero borraré esa sonrisa de tu rostro en poco tiempo vaya mira esa vena saltando ja no puedo soportar ni un solo insulto tienes razón si sigues podría echarse a llorar no veo sentido a soportar esas niñerías más tiempo disfruten de su feliz ignorancia al menos hasta que comience la revolución nunca me acostumbraré a esa risa o a este vestido ni yo me alegra que se fuera venga vamos allá chicos os recuerdo que aquí está el boss ya y en la última misión de hoy venga muere uy le ha hecho dos críticos no la ha matado mira venga tu esta a este tú matad a este y vosotros dos matad al de planta ahí está que este va a atacar a ran fantástico y yo lo voy a rematar con esta que le ha hecho tres criticazos de 12.000 de daño madre mía hasta que se sale valquiria eh madre mía al menos hoy hoy esta valquiria madre mía lo que no tengo son especiales llenos y esta es la tercera la siguiente oleada es el boss vamos a matar a la seta que creo que va a ser más importante la matarás perfecto vale vale tengo un especial pero me gustaría generar el de valquiria otra cosa es que lo consiga pero como gustar me gustaría vale el boss chicos a ver quién es que no tengo ni idea ah la sirena vale venga hacemos así y murió madre mía ha costado os juro que cuesta más trabajo matar a los bichos antes del boss que al boss tío no lo sé es súper raro es como decir ha llegado al jefe final pero el jefe final es un mierda porque cualquiera de sus cómplices ¿no? de sus secuaces es más fuerte que él ¿sabes? no lo sé es muy raro pero lo hemos conseguido toma ya la guardia 5 vamos al mapa porque quiero ver si estoy en lo cierto lo he hecho ¿no? estamos en difícil ¿verdad? sí ah pues mira así lo hemos hecho ha sido fácil ¿eh? ya veremos el último boss pero estoy contento porque hemos conseguido tanto a una sirena rara como al legendario tío estoy súper contento vamos a verlo y ya con esto que vamos hoy te doy a ver como tengo aquí astro guía qué astro mon es la seta o sea el pez y el legendario aquí está el legendario 20 astro gemas y el pez que son 5 bueno si no recuerdo mal aquí ¿ves? si cogiera este me dan 60 porque estos van completando los mundos Si vas completando estos sets Digamos, de astrómonos y te dan astrogemas Si no recuerdo mal, había uno de legendarios Estará aquí abajo De los pájaros, y me imagino que faltará El de fuego, mira, las tres míos Porque no tengo ¿What? ¿What? Pero si tengo Las dos, tengo leñosas ahí de agua ¿Por qué no me lo cuenta? Bueno, los tengo que atrapar, ¿no? Supongo Si no los atrapa No me veis, falta el de fuego, no sabía Son cinc astrogemas, ¿eh? Si consigo este No está mal, ¿eh? Hay muchos legendarios Muy bien, pues viene al mercado Que parece que se ha reseteado, genial Los huevos los queremos Y ya está, muy bien Dos retos, que me imagino que serán Pues se atrapa El legendario, un difícil Este me han dado cincuenta astrogemas Y atrapa el pez Cinco mil pedras Pues mira ¡Hala! Vamos aquí Y creo, voy a mirar la sirena Porque creo que la sirena Bueno, pájaro, obviamente Solo tengo uno Más el otro verde Pero la sirena Estoy convencidísimo ¿Dónde está la sirena? No tiene que estar por aquí, ¿no? Si la he estado usando Hasta no hace mucho Pues no, se me quedan más otras Vale Aquí está Ya la tengo evolucionada Sabía yo Entonces la sirena que he cogido En la primera, ¿no? Si, en la primera para volver a... Vale, pues nada Pues entonces nada Son dos huecos Tres huecos que he perdido Bueno, tenemos 71 huecos libres Aún así, está bastante bien, ¿no? 71 huecos Y si no, siempre puedo comprar más Pero yo creo que sí 71 huecos Porque cuando hagamos las tiradas Como iremos juntando Y demás O sea, siempre tendré hueco Creo De todas formas Tenemos aquí pues eso Un montón Y ahora sería 600 Cada 11 11 astromones son 600 Vale, o sea Cada 1.200 tiradas Son 22 astromones 22 tiradas, ¿no? Serían, pues Hemos dicho 1.000 2, 3, 4, 5 Serían 55 55 Por 5.000, ¿no? Sí, 5.000 de astrogemas Serían 55 Más Más 10 más No, no más 5 más sería Son 600 600 600 600 son 1.200, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 Serían 2, 4, 6, 8 Y 5 Son 6.000 No, no llega a 6.000 No puedo Vale, pues no No podría conseguir 55 tiradas No Pero 44 Sí 44 No, espérate Espérate Haciendo mal Estoy haciendo cálculos Mal Espera, espera, espera Ojo, ojo Son 600, ¿vale? Más 600 Son 1.000 ¿Vale? Son 1.200, ¿vale? Pero por 1.000, ¿vale? Entonces sería 1.000 Que ya serían por Pues son 22, ¿vale? 1.000 2.000 3.000 4.800 Sería 4.800 Serían, pues, 40 80 Y 4 Tiradas ¿Vale? 84 invocaciones 84 invocaciones Más 4.800 Son 6 Y 2 8 8 4 84 95 tiradas Tengo, chicos Tengo para 95 tiradas Más Luego podría comprar sueltas De 63 o 4 Pero 95 tiradas tengo Podría comprar 5 más Y haríamos 100 tiradas ¿Podemos hacer 100 tiradas? Si puedo, hacemos 100 tiradas, ¿eh? A ver qué nos sale 100 tiradas Tío, voy a gastar todas estas gemas en tiradas Me cago de leche Pero eso será mañana, ¿vale? Que es el festival Mañana va a ser un capítulo bastante intenso De tiradas a tope A ver qué mierda nos sale A ver si tenemos suerte Y nos tocan astromones de 5 estrellas A ver si nos tocan victorias También para fusionar las colas que tenemos Y chetarlas del todo A ver si nos toca alguna ran también Para, pues, terminar de evolucionar la que tenemos Me gustaría que me tocara una ran leñosa Hoy leñosa Leñosa no Me refiero a una ran cualquiera Me da igual que sea leñosa de agua o de fuego Pero que sea variocolor Para ponérsela a la tía Y que sea la líder, ¿vale? Y tenga la habilidad de líder A ver si tenemos suerte Mañana veremos De todas formas, vamos a dejar aquí Y mañana, pues, a darle caña Así que venga, chicos Se despide de este capítulo No me acuerdo que sea de Monster Super League Como siempre os ha gustado Podéis compartir y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos dandole caña A ver hasta el próximo ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!